El presidente peruano Pedro Castillo prometió luchar contra la profunda corrupción enquistada en Perú y ha comenzado dando palos a los neoliberales. Una de sus primeras acciones ha sido la de poner el ojo en la que funcionaba como la caja chica de un sector de la derecha limeña que se ha llenado los bolsillos con las enormes ganancias del gas de los peruanos, la controversial Camisea, donde muchos políticos conservadores tienen sus manos metidas, entre ellos el exmandatario peruano y uno de los artífices del Grupo de Lima, Pedro Pablo Kuczynski. Camisea ha sido una empresa con la que diferentes gobiernos se han enriquecido y han robado al pueblo peruano luego de esquivar la desigual explotación que pretendía la Shell Mobile. La empresa pasó a manos del Estado, pero desde el 2004 se oficializó su privatización y a partir de entonces comenzó la fiesta de los millones y las estafas. Sin embargo, ha sido el premier peruano Guido Bellido quien ha confirmado lo evidente. Dicho negocio no va más. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. ¡Gracias por ver el video! Voz de la Patria Grande Desde el gobierno del exmandatario peruano Alejandro Toledo, el manejo de los recursos de Camisea estuvo manchado por la corrupción. Toledo fue el encargado de anunciar con bombos y platillos la puesta en marcha del proyecto de gas de Camisea, una empresa que garantizaría el suministro energético al país. Pero con Pedro Pablo Kuczynski, ministro en aquel entonces y futuro cabecilla del Grupo de Lima, el neoliberalismo pondría sus garras. En un inicio, la explotación de los yacimientos incluyó a los argentinos Plus Petrol y Tec Petrol, la estadounidense Hunt Oil, la surcoreana SK Corporation y la argelina Sonatash. Pero detrás de toda esta millonaria inversión privada estaban, como siempre, los intereses políticos y personales. El entonces ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido asesor de la directiva de la norteamericana Hunt Oil, fue acusado de utilizar su cargo para favorecer a operadores privados en perjuicio de los intereses nacionales. El conocimiento de Toledo de esta situación le hicieron pasar como cómplice, por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Lima abrió una investigación preliminar contra los hoy exmandatarios. Sin embargo, tuvieron 15 años de impunidad desde el momento en que ocurrieron estos desfalcos a la nación. Durante el gobierno de PPK se presume que los malos manejos de camisea continuaron y desde la empresa se tomaron importantes recursos para apoyar la iniciativa del Grupo de Lima, organización ideada por el imperialismo para acercar a Venezuela desde los gobiernos de derecha de la región. Pero el caso camisea y la corrupción que de ella hicieron gala tanto Toledo como Kuczynski no fueron la gota que derramó el vaso de su saqueo a las arcas nacionales del Perú. Su insaciable ser de poder y su amor por el dinero mal habido los llevaron a meterse también en el caso Odebrecht, que fue el que finalmente los hundió. Hoy ambos expresidentes purgan condena en prisión. Toledo en la correccional Makhiri en Calidornia y Kuczynski en arresto domiciliario en San Isidro. Pero nada de eso nos dice que sus fichas en camisea no continúen operando. Esa es la verdadera razón del escándalo que ha hecho cierta prensa sobre las declaraciones ofrecidas por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien convocó a camisea a una renegociación del reparto de utilidades a favor del Estado peruano. Bellido es consciente, junto al gobierno de Pedro Castillo, de los añejos malos manejos de camisea y de los contratos desvantajosos para el país que firmó PPK y Toledo en su momento. También está claro sobre el mal uso de estos recursos para fines que comprometen al Estado con injerencia en asuntos ajenos al Perú. El Premier alertó a la empresa que en caso de que se niegue a negociar un trato justo para el Perú, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. La frase desarmó a más de uno entre la grada conservadora, pero ilusiona a quienes conocen de los malos manejos de camisea. Una de las que reaccionó con mayor agresividad fue la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos. La derechista presentó una moción para invitar al Pleno del Congreso a Bellido y explique su convocatoria a la empresa a la nueva negociación. Para Chirinos, este tipo de expresiones solo se pueden dar en países donde no hay democracia. Y volvió a citar a Cuba y Venezuela como ejemplo. En su desvelado sueño de guerra fría, la guerra de la derecha vuelve a dejar claro que se sitúa del lado de los explotadoras y no hay ni una sola crítica a los malos manejos de camisea. Mientras tanto, Guido Bellido ha complementado su invitación a la empresa gasífera a una renegociación contractual al declarar que los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privadas en prejuicio del pueblo. Hasta la publicación de este reporte, la empresa no se había pronunciado al respecto. Pero sí lo hicieron muchos voceros de la oposición, vinculados con el gobierno de PPK y Toledo, que actuaron como eficientes abogados de una empresa muy cuestionada en su funcionamiento y operatividad. Esa misma derecha ha rescatado con pinzas el discurso en campaña de Pedro Castillo, en el que afirmó reiterativamente que no habría una ola de expropiaciones en el país de llegar a la presidencia. Ahora quieren hacer ver que Castillo engañó a sus electores. Pero lo cierto es que el presidente siempre lo tuvo claro durante la campaña electoral, y el tema camisea siempre tuvo un capítulo especial en sus referencias. Castillo ofreció claramente recuperar el gas de camisea, así como otros recursos estratégicos. La idea de convocar a camisea es un paso previo a la nacionalización. La idea del gobierno es destinar el 70% de las ganancias para el patrimonio del Perú y un 30% que se quede para la operatividad de la empresa, que hoy tiene mayoría accionaria de Plus Petrol. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, ha declarado que está a favor de la renegociación de los términos de ganancia de camisea. Aseguró que, junto a él, la mayoría del gabinete está de acuerdo con este proceso de negociación. Aún así, hace falta una unidad de criterios desde el gobierno sobre este particular, ya que todavía se escuchan opiniones divididas sobre la forma de realizar esta negociación. Una de las prioridades del gobierno de Castillo es la de estabilizar la economía y hacerla crecer en medio de la pandemia. En el caso de una nacionalización de la empresa de gas, esta no se daría de otra manera que por la vía de la negociación que favorezca, sobre todo, al pueblo peruano. La intención es la permanencia del capital privado en el desarrollo del país, siempre y cuando esté dirigido hacia la productividad y no a la corrupción. La promesa de llevar la decencia a la política peruana, después de tantos gobiernos manchados por la corrupción y el manejo turbio de contratos, parece que finalmente va a materializarse. En este proceso, Castillo y sus colaboradores tendrán que pisar con pie de plomo para esquivar la oleada desestabilizadora que siempre viene después de tomarse estas medidas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.